Dime niño de quien eres, todo vestido de mentón Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Me suene con alegría a los cánticos de mi sierra Dime niño de suerte, que nace en la noche buena Me suene con alegría a los cánticos de mi sierra Dime niño de suerte, que nace en la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Me suene con alegría a los cánticos de mi sierra Dime niño de suerte, que nace en la noche buena Me suene con alegría a los cánticos de mi sierra Dime niño de suerte, que nace en la noche buena Dime niño de suerte, que nace en la noche buena Dime niño de suerte, que nace en la noche buena Dime niño de suerte, que nace en la noche buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!